Advertencia. Contagio ahora hasta por saludar. Un reciente estudio en Japón acaba de revelar que el COVID-19 y su altísimo grado de contagio puede llegar a afectarnos simplemente al mantener una conversación. Es decir, puedes contagiarte simplemente por alguien que hable cerca de ti, ya sea al detenerte a saludar a alguien enfermo y que tal vez, o quizá, tú no lo sepas. Cabe aclarar que hay ciertas circunstancias que agravan el problema de contagio, así que no, no es necesario que alguien estornude o tosa cerca de ti. Te puedes contagiar simplemente por alguien que esté hablando. Una reveladora información viene de una investigación profunda realizada por la Universidad de Tokio, enfocándose en las pequeñas gotas de aerosol que salen de nuestro aliento cuando estamos hablando y exhalamos, donde también se encuentra el virus. Un experimento realizado en una pequeña peluquería, todo esto compartido en la revista física de fluidos, para que así la gente esté más consciente de todo esto. Los investigadores capturaron como las gotas de aerosol salen en diferentes direcciones según la postura, algunas más peligrosas que otras. Sí, así como lo estás oyendo. Lo primero que descubrieron fue que cuando hablamos, las gotas que exhalamos son más grandes, ya que la respiración es más profunda. Así que las gotas que exhalamos se esparcen por el aire y flotan en él incluso hasta por una hora. Ahora compara. Si esta es la imagen del experimento realizado en una persona con mascarilla, imagina a una que no la usa. Ahora sí mi gente, después de compartirles esto, por favor les suplico, tomar medidas, cuidarse mucho, no salir si no es necesario, no a las reuniones con amigos, ni siquiera familiares, ya que si algo personal quiero compartir con ustedes, es que yo perdí a mi padre, y también a mi abuelo, todo por un contagio múltiple en fiestas decembrinas, una pequeña y maldita reunión familiar, todo por la irresponsabilidad de alguien, o irresponsabilidad de todos. Dos de mis seres más queridos, no pudieron contra la nueva enfermedad, les puedo decir que soy testigo, de que la nueva enfermedad, es muy muy real, muy peligrosa, y sobre todo cruel, por favor cuídate, y cuida sobre todo, a los más grandes. ahora sí, si te gustaría apoyarme, solo tienes que dejar un like, y un comentario, yo te lo agradeceré, desde lo más profundo de mi corazón, ya que eso me ayudará mucho, si te gusta mi contenido, suscríbete al canal, y activa la campanita, para que puedas ver el próximo contenido, les mando un enorme abrazo, con todo el cariño del mundo, a quienes estén enfermos, y por supuesto, a los que han perdido, a sus seres más importantes, durante esta gran batalla, eso es todo por mi parte, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!